hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial esta vez les traigo un vídeo bastante corto pero estoy seguro que les va a servir mucho para aprender más cosas sobre css así que bueno lo que les traigo hoy es cómo crear cómo crear un loader un indicador de carga para nuestra página web como el que estamos viendo ahorita en pantalla como lo vemos es una animación bastante bastante bonita y que se logra bastante fácil así que bueno esto es lo que vamos a estar aprendo hoy y como siempre bajo esta serie nuestro indicador nuestro indicador de carga desaparece cuando nuestro contenido html ha cargado entonces aquí lo tenemos ahí y cuando nuestro contenido html nuestro contenido html ha cargado el loader va a desaparecer como lo vemos ahí cuál el cual el propósito de un indicador de carga así que bueno sin más vamos a comenzar a crear este nuevo vídeo tutorial así que bueno vamos a comenzar ok entonces vamos a comenzar con este nuevo vídeo como les digo es un vídeo bastante corto así que vamos a comenzar así que bueno como siempre que tengo mi navegador a lado izquierdo para que vayamos viendo en tiempo real los cambios que vayamos haciendo a lo largo del vídeo tutorial y a la parte derecha tenemos mi editor de código y acá como siempre tengo simplemente tengo tres archivos que son el archivo index del html y tengo mi archivo estilos de css y tengo también un archivo script de javascript con el cual vamos a ocultar el loader o el indicador de carga una vez nuestro contenido html haya cargado así que bueno eso es todo lo que vamos a utilizar entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es agregar la hoja de estilos acá la debemos la debemos agregar entonces la tenemos aquí estilos de css y lo siguiente que vamos a hacer es también agregar acá abajo el script entonces vamos a lo vamos a agregar acá que es el script de javascript y listo entonces lo vamos a lo vamos a dejar allí y también debemos darnos cuenta que en este caso yo tengo esta sección que son imágenes como siempre en esta serie yo he usado dos imágenes que son simplemente para generar la sensación de carga de algún contenido nuestra página web y de esa manera el indicador de carga va a funcionar como debe ser así que bueno eso es todo esto es obviamente es solo meramente para usarlo en el ejemplo no es necesario para el tutorial así que bueno vamos a comenzar acá lo primero que necesitamos es un contenedor que va a contener valga la redundancia el indicador de carga entonces vamos a crear un div acá un div con clase contenedor y a su vez vamos a crear otro div adentro con la clase loader este va a ser el loader en sí entonces vamos a presionamos tab y listo tenemos ahí nuestro loader sin embargo acá como lo vimos en el ejemplo que el indicador de carga funciona en base a líneas verticales vamos a usar divs dentro de este loader para crear esas líneas entonces en mi ejemplo yo estoy usando 8 líneas sin embargo pueden acoplarlo a x cantidad de líneas depende de ustedes sin embargo en mi ejemplo simplemente estoy usando 8 así que vamos a crear 8 divs con la clase línea y listo tenemos ahí nuestro nuestro marcado 8 ml así que bueno vamos a saltar ahora css que es donde vamos a hacer la mayor parte del trabajo así que bueno vamos a nuestro archivo acá vamos a guardar primero acá vamos a nuestra hoja de estilos aquí como siempre tengo aquí mi reset es algo que siempre vemos en mis vídeos es una manera de trabajar mejor aplicando estos estilos y ya entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle estilos al contenedor entonces él el contenedor acá le vamos a dar lo primero que le vamos a dar le vamos a dar una posición fija primero porque lo vamos a posicionar encima del todo encima de todo nuestro contenido será lo único que veamos inicialmente le vamos a dar vamos a dar un ancho un ancho de 100 mil por web un alto también de 100 y por height para que nos ocupe el alto y ancho del del vio por además le vamos a dar acá un background color que para mi ejemplo va a ser 9 0 c 30 que es más o menos un rojo o algo oscuro este es obviamente opcional ustedes pueden elegir el color que quieran le vamos a dar también un z index bastante alto en mi caso le voy a dar 6 6 9 es opcional a ustedes si le quieren dar otro número con la la idea es que siempre esté encima del todo entonces la posee el z index nos va a ayudar a mantenerlo encima de cualquier otro elemento en el html entonces y como queremos centrar el indicador de carga justo al centro horizontal y verticalmente de la pantalla vamos a utilizar flexbox entonces vamos acá le damos display flex justify content center y además align items center listo entonces con esto es el indicador de carga se va a centrar completamente en la pantalla ahora por último le vamos a dar una transición acá para qué vamos a ver para que el momento de ocultarlo se oculte con una pequeña transición en este caso va a ser de is in out y listo entonces guardamos aquí bueno aquí no nos está tomando el ejemplo veamos ah si es si vemos ahí cuando recargamos vemos que ahí aparece sin embargo yo he olvidado esto es mi error que en el script acá tenemos el código javascript que utilizamos para ocultarlo entonces esto lo vamos a comentar temporalmente y listo vemos que ahí lo tenemos entonces ahora vemos que ya no está funcionando y no hay problema entonces ahora vamos a continuar acá ahora lo que vamos ahora lo que vamos a hacer es dar estilo ya al indicador de carga en sí tiene la clase loader así que le vamos a dar un alto de para mi ejemplo son 95 píxeles y como y como dentro de dentro de este dentro de este indicador tenemos más divs dentro vamos a utilizar flexbox también para poder manipularlos y centrarlos en él sin embargo voy a continuar vamos a continuar y posteriormente veremos por qué necesitamos necesitamos al usar flexbox para solucionar ese problema entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle es darle estilos ya a cada una de las líneas entonces acá tienen la clase línea entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar un ancho de en mi caso son 6 píxeles le vamos a dar un alto también de 95 píxeles esta es opcional ustedes lo pueden adaptar como ustedes quieran si lo quieren más grande o más pequeño no importa le vamos a dar también un background acá que sea background que sea blanco además le vamos a dar un margen 0 arriba y abajo y 3 píxeles a los lados para que exista cierta separación entre cada una le vamos a dar también un border radius acá pequeño border radius simplemente 4 píxeles guardamos aquí y listo vemos que ahí tenemos ya las líneas sin embargo por el comportamiento de los divs vemos que todos están posicionados para hacia abajo obviamente no los queremos así los queremos uno al lado del otro entonces eso lo solucionamos muy fácil usando flexbox entonces acá le vamos a dar acá display flex ok display flex con eso ya los vemos que ya se posicionaron uno al lado del otro pero para asegurarnos completamente que están bien ubicados vamos a utilizar align items center aquí y listo vemos que ahí los tenemos ahí están las ocho líneas completamente ya centradas en la pantalla y ocupando el espacio que como debe ser listo entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear la animación con la que vamos a a manipular y crear el efecto como lo como lo vimos al inicio entonces es una animación bastante sencilla entonces acá vamos a crear acá una animación yo la voy a llamar por ejemplo no sé lo de por ejemplo ustedes pueden colocarle el nombre que quieran simplemente va a tener tres tres partes importantes al 0% acá simplemente va a tener un height de 0 y listo ups aquí entonces en el 50% va a tener un height de los 95 píxeles que tienen por defecto tienen 95 píxeles entonces acá donde van a alcanzar el alto máximo y cuando esté en el 100% de la animación le vamos a regresar que el alto sea de 0 y listo y listo esta es toda la animación que vamos a utilizar entonces ahora se lo vamos a agregar aquí vamos acá animation se llama loader acá animation en mi caso va a durar va a durar .8 segundos y va a ser infinita y listo entonces si guardamos aquí listo vemos que ahí tenemos ya las las ocho líneas animadas como lo como nosotros lo queremos entonces pero aún nos hace falta unos pequeños detalles porque lo que queremos es crear ese efecto como de onda podríamos decirle que hace que el efecto luzca más entonces para eso vamos a utilizar acá le vamos a aplicar un delay a la animación a cada una de las líneas entonces eso lo vamos a utilizar a utilizar acá cada elemento tiene la clase línea entonces vamos a acceder con nth child a cada uno de ellos entonces el primero lo vamos a dejar intacto no lo vamos a tocar no lo vamos a tocar el vamos a comenzar a aplicarlo desde el número 2 en adelante entonces vamos a vamos a crear acá y voy a copiar ocho veces esta línea entonces vamos a ver tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete son siete porque en total son ocho y la primera no la vamos a tocar entonces acá es la dos la tres la cuatro cinco seis siete y la ocho que es la última entonces acá simplemente para hacerlo más rápido como vamos a agregar básicamente la misma línea en todas le vamos a dar acá animation delay acá y aquí si ya lo vamos a comenzar a aplicar un delay individualmente entonces a la número dos le vamos a dar un delay de punto un segundos a la número tres le vamos a dar de punto dos punto tres a la cuatro punto cuatro punto cinco a la seis punto siete y punto ocho acá entonces si guardamos ahora vemos que allá tenemos ese ese pequeño pequeño retraso sin embargo aquí equivocación mía no le he indicado a qué unidad entonces vemos que la primera si está si está que es la segunda en este caso es la segunda vemos que es diferente a las demás ¿por qué? porque a ese sí le coloque la unidad entonces aquí simplemente me falta agregarle acá a los segundos que bueno ya se me habían olvidado segundos acá que es la unidad entonces guardamos aquí y listo vemos que ahí tenemos el efecto que nosotros deseamos para este indicador de carga vemos que ahí está el efecto creado entonces vemos que es bastante fácil de hacer es bastante útil la verdad y es bastante bastante bonito este pequeño este pequeño efecto que nosotros estamos utilizando ahí entonces acá también solo me falta obviamente lo lo de javascript es es esto entonces vamos a este código es el mismo que hemos venido utilizando a lo largo de esta serie no es nada complicado simplemente estamos acá indicando en el evento de carga load del objeto window y estamos seleccionando aquí el loader y simplemente manipulamos su opacidad y visibilidad y ya está entonces si guardo ahora vemos que desaparece entonces lo que vamos a hacer ahora es terminar acá vamos a descomentar estas líneas y listo vemos que ahí están entonces si recargamos aquí vemos que ahí tenemos y listo ahí aparecen las imágenes una vez han cargado nuestro nuestros recursos tenemos un scroll esto es porque las imágenes son muy grandes eso lo podemos solucionar muy fácil vamos aquí simplemente le vamos a dar aquí arriba del todo un ancho del 100% y listo vemos que las imágenes se adaptan simplemente al tamaño de la pantalla entonces acá si recargamos aquí otra vez vemos que ahí está funcionando a la perfección y listo obviamente el cuánto tiempo dure en la pantalla va a depender de cuántos recursos tengamos en nuestra página web por eso es que la mía son simplemente dos imágenes y por eso desaparece desaparece rápido sin embargo vemos que ya hemos creado así que así que bueno espero que les sirva espero que les haya gustado este ejemplo que les traigo hoy ya vemos que es bastante fácil así que así que si te ha gustado este tipo de este tipo de videos deja tu like suscríbete al canal para traer más contenido como este y recuerda que en la descripción de este video están todas mis redes sociales si quieres seguirme tenemos de facebook ahí y bueno está también mi correo si necesitas contactarte conmigo así que bueno sin más me despido y nos vemos en el siguiente video tutorial